¡Hey! ¡Muchas a todos colegas! Aquí estamos en otro video y esta vez estamos otra vez con Los Sims 2 Bueno, hace tiempo que no juego esto porque estuve ahí checando la expansión de aquí de Isus Hobbies Ya que, como pueden saber, sin la expansión aquí las necesidades caían muy rápido Así que por lo tanto ya instalándome esta, pues según chequeé por ahí como hacer para que las necesidades caigan un poco más de espacio Y así un poco de apoyo porque así en la vida real las necesidades no caen demasiado rápido Bueno, en cuanto a hambre eso sí a veces cae dependiendo del organismo o más bien el nivel de nuestro azul Digamos, la velocidad de nuestro estómago, cómo circulan los alimentos Por lo tanto aquí es un poco complicado de explicar, así que bueno, no quiero aburrirlos con tanta palabrería Así que comenzamos a jugarle, así que avanzamos Bien, ya que estamos aquí, estamos a donde lo dejé la última vez que lo jugué Así que, como pueden saber, cielos, somos pobres todavía con este presupuesto tan bajo Sí, me dirán algunos pasos, usa trucos por favor No, no los voy a usar ¿Por qué tiras el cereal, hombre? Hijos, bueno, porque no quiero hacer trampas Hay que ser realistas, en serio No queremos... ¿Qué pasa aquí? Hay un extraterrestre en mi casa No, el hombre invisible Mi cama está así ¿Quién se esconde ahí? ¿Quién llama a la puerta? Ay, ¿quién es usted? Bueno, señor, señor este... A ver, espérese, espérese, pausa, pausa, pausale ¿Quién es usted? Ahí está, ya está casi desaparecido Rod Humble Ah, pues, no me interesa saberlo A ver Ahí está con el ruido A ver ¿Qué nos llaman? Ah, nos mandan un regalito A ver, abrilo No te quedes a ver el periódico A ver qué nos regalan ¡Hombre! Déjalo Deja el periódico ¿Y ustedes de qué hablan? Ah, sí, ahí hablen Bueno, a ver ¿Qué nos regalan? ¿Qué nos regalan? ¿Qué nos regalan? ¿Qué nos regalan? El regalo del señor Humble Resulta ser un nuevo... Una nueva computadora para ti Tu familia será una máquina Y el juego que incluye Una señal de la que está por venir El ordenador que has colocado Un orden... Una computadora... A ver qué A ver aquí Ahí estás jugando al ajedrez Un ordenador del señor Humble Ah, ¿lo puedo colocar en el...? ¿No lo puedo colocar en el suelo? Oigan Los pobres hasta lo tendrían en el suelo A pesar de que sea computadora Deben colocarse... ¡Hija de tu mamá! No tengo dinero Pero no importa Tranquilos Faltar al trabajo No faltes al trabajo No tienes idea de cuánto cuesta Pues... Tener un trabajo aquí en estos días Con la economía que vivimos Bueno, a ver Necesitas una máquina de ejercicio A ver cuánto cuesta Porque no recuerdo cuánto costaba La última vez que lo jugué A ver Aunque sea barata 900 Casi nos acercamos Tranquilo, tranquilo Cuando podamos Ah, sí, cierto Recuerdo que por aquí decía Sobre... Que esto ayuda Que las necesidades caigan Un poco más despacio Según A ver Estos son los beneficios De las aspiraciones Así que Vamos a sacrificar esto Disminución de las necesidades Más lenta Pues esto me ayudará un poco Porque... Es ilógico que no... Que las necesidades caigan Muy rápido aquí, eh A ver la esposa También Así para de volada Tatatán Yararara Ya no se puede Cuando ganemos más aspiraciones Pues nos iría mejor A ver a mi hermana Hijo, ya le falta poco A ver Me doy un poquito más A las necesidades Y tú Mi querido Manuelito Ahí tú No logras casi nada Ah, por cierto Voy a utilizar el truco De hacer que no envejezcan Pero solo de vez en cuando No voy a utilizarlo así Todo el tiempo Porque Miren No tiene sentido que aquí Vivan poco No me gusta eso A ver Recuerdo que es Ah Off Ahí está Esto ayuda a que el envejecimiento Se... Se quede en pausa O sea que no envejezcan Ahí está Eso ayuda Y tú niño Hazte pis Saltando de la cama Acompaña al tu hermano No se puede Le dices Lanzar balón Ah, pues juegan al baloncesto Lo que sea A ver Con la gripe Que hoy tenemos A ver Por cierto Debería cambiarle el cabello A mi A mi Manuelito Pero no creo No se me da idea Me emociona haber probado esta actividad De deporte Ha sido divertido Eso me da una idea Si no podemos utilizar la cosa de ejercicio Podemos pedirle a nuestra esposa Poder jugar al baloncesto Es como una rutina de ejercicio Es como una rutina de ejercicio Hacer cosquillas Calentamiento Calientamanos No Jugar Lanzar el balón A ver Deja el ajedrez Y tú Vete a Vete a mear Porque ya te vas a Ya te vas a Hacer que tu Vejiga Empiece a A pellizcártelo Hacer que la pipí Te pellizque la Vejiga A ver échale ¿Vamos a lanzar el balón? Oh claro cariño Vamos A ver tú Necesitas mejorar ese físico Que traes ahí Dice Ir a nadar Pues ¿Dónde vamos a ir a nadar Si aquí no tenemos ninguna Piscina? Echátelo Cariño Lánza el balón Lánzalo Aunque estemos en pijama Que diga lo que quiera la gente Aquí afuera Somos Los Señores de la pijama No puedes asaltar la cama Y aquí hay un fantasma Tú mejora tu lógica Por cierto A ver Practicar Eso mejora tu Ya hiciste desaparecer el fantasma Qué bueno Porque aquí Espantan No sé cómo va el refrán Pero dicen que Si hay un muerto Espantan O no sé cómo Ya deja asaltar en la cama Y usa esto Y la única forma de cambiarse De la ropa Es luchar Porque no tenemos ningún ropero No para un torpedo A ver Y échate Una siesta Es de dormir Por favor Porque Tendrás Un tiempo en el que tendrás que Irte a la escuela Y sacar buenas notas Cariño Vamos a seguir jugando A ver Espérate Jugar al balón Otra vez Espérate No te vayas al baño Aguántate Aguántate Que esa pipí se quede ahí Échatelo Échatelo Tú puedes Échate Seguimos jugando más Hasta que salga de la opción De ir a correr O algo así Para que el ejercicio Se le ayude A tener un buen físico Bueno no sé si eso sea posible Pero ojalá que funcione A ver Observar pájaros Caminar al solar Comunitario Oiga no hay ningún Un gimnasio por aquí Porque quiero averiguar Dónde hay para poder así Mejorar su físico Cierto Esa es otra opción Si no tenemos dinero Para mejorar Este Para ascender al siguiente puesto Pues tengo que Tengo que ir a un solar Comunitario Y probablemente se encuentre Un gimnasio Ahí hago ejercicio Y Voila Ya tenemos este físico Que necesitamos Para poder así Ya tener el siguiente ascenso Y ganar un poco más de dinero Y así poder comprar Lo que necesita la familia Bueno La madre Ella ya tiene lo necesario Ella ya puede tener Obtener el siguiente ascenso Espero que Lo de los amigos Todavía No sea necesario Bueno No es que diga Tenga algo en contra Con los amigos Sino que A veces es un poco molesto Pero aunque tiene que ver Un poco con las influencias O algo así Con eso de Poder conocer a alguien nuevo Y que te puede salvar De una situación de trabajo Por ejemplo Si te conoces Si te topas con alguien del trabajo O que alguien que conozca Dirá Hola amigo ¿Cómo estás? Y me podrías hacer un descuento Yo te ayudo con algo En el trabajo Diciéndote Oh eres una buena influencia Debería ayudarte Dice Oh en serio Pues si Le dirás Pues hay que ayudarlo A este tipo Así que por lo tanto Vamos a ayudarlo A ver aquí Espero que no Hija de A ver Vamos a decir Caminar hasta el solar comunitario Tu solito Como no tenemos dinero Pues vamos a ir a pie Hay que mejorar ese físico A ver Donde hay un lugar Donde Hay este Para el ejercicio Para el ejercicio A ver Primeros Banaseos ¿Dónde están? Señor del ejercicio Este centro de Visítanos No me importa En serio Aquí no hay un lugar Donde hacer ejercicio Porque quiero divertirme Teniendo esos Esos pectorales Que requieren Para mi trabajo Vamos Te abordo Y disfruta la experiencia No quiero ir a una fiesta Todavía Si mi hijo Cuando sea adolescente Pues que se vaya a una Y que se ligue A la que sea Pero Lo más importante ahorita Es este Ganar experiencia En la vida Así que por lo tanto Espérate Hace unos Contras Elegante Cocina No, no, no quiero cocinar No sé cocinar Mi esposa es la que se encarga De eso A ver Terón de azúcar Bolo Siento Adolescente Pasión Este Aquí Puedes encontrar Bóler Hay comida Rápida Pues vamos a ir aquí Cariño Espero que no te molestes Voy a salir un rato Tú mientras Encárgate De los niños Hola cariño Ahorita regreso Voy a salir por el pan Espero regresar pronto Vamos a irnos caminando Así que Ahí vamos Pa' adelante Eso mi campeón Vete al solar Que necesitas Mejorar ese físico Que tienes Como no tenemos Con qué comprarlo Pues es lo que nos queda Si hay El símbolo de caminar Un peatón Pasando por esas calles Que son muy peligrosas Hay que tener cuidado Porque si no Uff No queremos tener Que pararte al hospital Y con que no tenemos Para pagarlo Pues que te dejen ahí Postado en la cama Todo el día Y apenas me aparece La música de fondo Bueno Como les decía A veces es necesario Tener influencias Para así tener Mejor contacto Con las personas Que conocemos Y así digamos Oh tú trabajas aquí En serio Si trabajo aquí Me podrías ayudar Bueno Bueno si tienes Una buena relación Con esa persona Y te cae muy bien Y te ha ayudado En algunas cosas Pues Pues Hay que hacer algo por él Hay que regresarle el favor No hay que ser así De codos Escucho música Bueno música De cumbias O lo que sea O de salsa A ver Llegamos Mi querido Carlos Según aquí Esto también ayuda A hacer ejercicio A ver Vamos a quitar Estas paredes Hasta que se cargue Digamos esto Es que se me pone Un poquito lento Es que mi computador Es una Bleh Jugar Según esto Mejora también El físico Es lo que vi Aunque también Te lastima la espalda Porque Tienes que inclinarte A veces A la hora De que lances la pelota A ver Con quien Nos encontramos Por aquí Quien es esta Es una prostituta O que Se llama Amaya Hermosilla La hermana La hermana De Hermosillo Hermosillo Sonora A ver Quien es esta Socorro Bancos Saque los bancos Están vivos Daniel Gentil Te recuerdo Cuando eras niño En los sims 1 Serás tu O serás el otro Que yo creo Que pasa Esto no mejora El físico O sigo igual Porque no me aparece La barrita esta De físico Porque en caso De que no me aparezca Pues estoy Me voy a enojar demasiado En serio Hasta me da ganas De tirar Sigue jugando Hola señor Como esta Le podemos saludar Hablar Charlar Es muy importante Tener aquí También influencias Para que así Digan que nosotros Somos buenos Y no que piensen Que somos unos desconocidos Y parezcamos como idiotas En el pueblo O en esta ciudad Y digan Este quien es No habla con nadie O que No 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 Queremos O quien vivir aquí Dirán Pero si tienen ganas De conocerme O conocernos Pues mucho gusto Dirán Este Carlos Chévere Chévere ¿Quién es aquí? ¿Quién es la de La de La de La de La de La vestimenta Británica O de Inglés O lo que sea Cassandra Cassandra Lápida ¿Tú? Sigo acordándome ¿Ti cuando eras Niña? Intenté Llevar Intenté Llevar una amistad Con uno de De mis Sims Este Más De niños Pero ¿Qué crees? Se enojaron Con ella Y No sé Qué pasó Y luego Se enojó Yo también Me enojé Con ella Y ya no Quise hablarle No sé Qué le pasa A esta Cassandra Que no Quiero hablar Con nadie O qué Aquí está Cassandra ¿Volvemos A hablar? Sí Pero No mejoramos Nada ¿Saben qué? Vámonos de aquí Porque aquí No se mejora Nada A ver Vamos a hacer Click sobre Podemos hacer Click aquí Pues Caminar a un Solar Comunitario Vamos a Caminar a otro Solar A ver Ya que aquí Hay mucha Mucha gente Aquí Tomando sus Bebidas Tomando sus Bebidas Pues sí Obviamente A ver Eje Donde bailar Comer Venga Demostrar Que estamos Así Estamos aquí En un lugar Donde pasarla bien Y divertirnos Parque Diversidades Tener familia Y al fin menos La ciudad Laberinto perdido No Laberinto perdido No quiero El parque Naipes Bebidas Museo de modelos No Bolseo de modelos Digo Museo de Alter Moderna Cielos No lo ve muy bien Ya casi estoy ciego Bueno La comida Es más No es más Que comestero Sí Club Cripta Nocturna Centros Cielos Están muy bonitos Estos lugares Donde visitar Y donde Pasarla bien Casa de No sé qué Una cafetería Una boler Cielos Son muchísimas cosas Aquí Después de haberse Instalado la Expansión de Noctambulos Noctambulos Chale 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 ¿Dónde están las No sé dónde Hay un gimnasio Aquí no hay gimnasios Pero si has ido a un gimnasio En la vida real No No he ido a ningún gimnasio ¿Por qué? Pues porque soy flojo Flojo para ir Pero no flojo Para hacerlo Ir a casa Otra vez No hay No hay Te escala vieja Mariona Villanueva No sé cómo Bueno Con esa playera De playera Pues De mujer playera Pues sí Bueno Playera de playera De mujer De la que te queba Las playas Bueno Ya tienes mucha hambre Tranquilo Tranquilo Ahorita vamos a Ayudarte con eso Bueno Me pregunto ¿Cuándo tienes que ir a trabajar? Porque ya me urge saberlo Bueno Como ya lo he dicho Y lo vuelvo a repetir No esperaba que Que fueran dos Yo quería uno Pero como fueron dos Pues Ya no hay marcha atrás Tenía la opción De reiniciar el juego Pero Como saben Son dos Son dos almas inocentes No No quiero Tener que matar a uno Con tal de quedarme con uno No Eso sería Como digamos Va contra mis principios Por lo tanto A pesar de ser un juego Va contra mis principios Y por lo tanto Prefiero Así dejarlo como está Montad Aquí estás Sacando la basura Besa a tu esposa Porque Imagínate Como te fue Dice A punto A punto De la otra Y el niño Está durmiendo Y Gracias a ella Por hacerte Que desaparezca Que desaparezca El fantasma ¿Y por qué ¿Por qué pones unos libros? Ah sí No le alcanza Tiene que estar parada Para jugar la lógica Y no sé ¿Son directores telefónicos? O Bueno Son viejos directores telefónicos Ay Qué terrible Cantas Hombre Pero aún así Para tu esposa Ese es un encanto Porque Bueno A muchas chicas Les gusta que le canten Así que Bueno Cómete un cereal O lo que sea Pero Debes comer algo Cómete Sabes cocinar Porque si 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 no sabes cocinar Me vas a quemar la casa A ver Anduches en embutido Cómete bien Papas fritas Cómete papas Papas fritas Hola Deberías tener amigas ¿No crees? Bruna Pastor Vamos a cocinar Tacos al pastor Papas fritas Fritas Áchadelos ¿Y tú niño ¿Cuándo vas a Trabajar? Digo ¿Cuándo vas a ir a la escuela? A ver Ay Muy Con mucho sueño ¿Cuánto tiempo Tienes que estar durmiendo ahí? Bueno Cuánto cuestan las papas Me dirán Aquí en México ¿Cuánto cuestan las papas? No lo sé No las compro Muchos últimamente Además Recuerdan que Cuando me repito No tiraron aquí Me quitaron el baño Clotilda Gonzaga Gonzaga A ver ¿Qué comen tus papas? No digas tu papá Papá Dame tus Dame de comer Las papas ¿No podemos Mirar? A ver Mírenle Mírenle Cómo juegan A la logra Sigue mirando A ver cómo juegan ¿Quién va ganando? A ver ¿Tú qué quieres? Sacar un sobresaliente Notas altas Comer cereales Cómete un cereal A ver Tú mira ¿No puedes hacer ejercicio por aquí? Ven aquí Hola hijo Examinar Observar pájaros A ver Observa tus pájaros A ver Estos Estos ¿Cómo se llaman? Panduflas De Panduflas De oso Están bonitos Se ha dado Un huevo de mesa Sí Uno come lo que hay No hay de otra A ver Contestemos de teléfono Porque no me gusta que estén, este, ahí molestando Cómete, cómete algo Ay, Dios ¿Quién habla? Carlos, ¿puedo hablar con este? No No molesten Porque voy a hacer que el teléfono lo convierta en la serrín A ver Adorable Carlos El amor, sí, ya recuerdo La cita que tuvimos A ver Tú sacas la basura y tú Juegas aquí con tu madre Que eso está bien porque Hay que fortalecer esa lógica que probablemente En un futuro la necesites para poder Así ascender en ciertos trabajos que Muy pronto te va a llegar, bueno, a ver Mientras tú lee el periódico No, no, busques empleo O a ver qué empleos O qué ofertas de trabajo hay A ver qué Para ver si este trabajo ya lo dejo Y me busco otro Militar No Requiere algo de físico seguramente Sí, porque siempre vemos a gente musculosa A ver Volver a mirar No ¿Qué otras ofertas de empleo hay? Criminal No, no, no Mi padre no quiero que sea criminal Es muy malo eso Hola Señor adolescente Señor adolescente ¿Qué pasó? Recicla eso Ya se hizo oscuro Aquí afuera Y aquí adentro Por lo menos está algo iluminado ¡Ay! ¿Qué molesta ahora? Ah, ya ves Yo en miedo de trabajar Ahorita, ahorita Ahorita voy Lo siento No puedes ir a trabajar Vas a dejar solo a tus niños Vas a decir No puedo trabajar Sí, ahí está Ya sé que tengo otras responsabilidades Pero no soy capaz de dejar A las criaturas pequeñas Solas en casa Oigan En la vida real Los niños los dejan solos Y no les Bueno, hay veces que sí les pasa algo Y no les pasa nada ¿Quién habla? No contestes Ella ya contesta Hola Hemos dicho que estás aprendiendo Sobre Sobre juegos A ver Escribirse ¿Dónde vas? Lanzar balón Ah, sí Van a jugar A ver, tú Échate una Soñar despierto No Espérate Ahora vete a dormir Porque tienes que ir a la escuela No hay nada de jugar ¿Eh? ¿Eh?